la menopausia y el arte de amar a tu cuerpo. Hay momentos clave en la vida de una mujer que marcan un antes y después en su día a día. Uno de ellos es el inicio de la regla, otro cuando dejamos de tenerla. Ambos momentos traen cambios tanto físicos como emocionales. Son procesos naturales del cuerpo con los que debemos de aprender a vivir y en muchas ocasiones es necesario adaptar nuestro estilo de vida en torno a ello. La menopausia ha sido una palabra que genera miedo e inseguridad a muchas mujeres y que con el paso de los años se le ha asociado con lérminos negalivos que impiden ver este proceso natural del cuerpo como algo bello y normal. Es el momento en el que dejamos de Lener nuestro ciclo menstrual y lo podemos identificar después de pasar 12 meses sin el periodo. Por lo general se presenta a la edad de los 40 a 50 años. De acuerdo a la página oficial de Mayo Clinic, hay diversas causas por las cuales se hace presente la menopausia. Primero, por la que pasamos la mayoría de las mujeres es el deterioro natural de las hormonas reproductivas cuando los ovarios producen menos estrógeno y la fertilidad disminuye. Otro motivo son los procedimientos médicos como la estirpación de los ovarios así como los procesos de quimiolerapia barra diagonal radioterapia que también influyen en la aparición prematura de síntomas. Periodos menstruales irregulares, solocos, escalofríos, problemas de sueño, sudores nocturnos, aumento de peso y más se harán presentes en esta etapa de la vida. Además de los cambios físicos a nivel psicológico se presenta la ansiedad, depresión, miedo y desconfianza que afectan el funcionamiento diario de las mujeres por lo que es indispensable visitar al ginecólogo para que nos ayude a encontrar las mejores formas de llevar a cabo los cambios en nuestro cuerpo. Vivimos en una sociedad que no es amable con las mujeres que envejecen haciéndonos creer que la edad nos quita valor cuando en realidad es lo contrario. Como hemos visto es un proceso normal por el que todas pasamos. Cada cuerpo es diferente y se presenta de manera distinta pero es importante conocer más del lema para sentirnos seguras en nuestro cuerpo y juntas crear una comunidad de apoyo. También es importante recalcar que la menopausia no se cura ya que no es una enfermedad y que los tratamientos son para sobrellevar los síntomas. Así como hay procedimientos médicos como la terapia hormonal y antidepresivos recetados por especialistas, nosotros podemos cambiar parte de nuestra rutina para sentirnos más cómodas. Algunos consejos que nos comparte Medline Plus para sobrevivir a los sofocos, que es uno de los síntomas más fuertes, es vestirnos con ropa ligera, practicar la respiración profunda y lenta, técnicas de relajación como yoga y meditación, cuidar nuestra alimentación desde comer a nuestras horas y evitar bebidas con calcina. Educar a las mujeres es el primer paso para Lenner una vida reproductiva sana y estar preparadas para lodos los estereotipos a los que nos enfrentaremos. Aquellas que llegan a la edad de la menopausia sufren de discriminación, mejor conocida como edadismo que marca diferencias en torno a la edad, desarrollando al mito de que crecer está peleado con la belleza. No hay mejor muestra de amor propio que aceptarnos en cada momento y a cualquier edad. Recuerda que todas pasamos o pasaremos por la menopausia. Escucha tu cuerpo y asiste con tu médico de confianza para responder todas las preguntas y a la par, vivir de la manera más plena.